Hola a todos chicos, chicas, jugones, no jugones, mascotas, duendes y demás ¿Qué tal estáis? Soy Tempus13 y os traigo un gameplay de Battlefield 3 Como veis, asalto en Autovía de Teherán Bueno, lo primero que deciros es que en un principio me importa bastante poco como vaya la partida ¿Vale? Porque bueno, llevo un par de meses sin tocar el Battlefield Y las dos partidas anteriores que he echado, pues bueno, me parece que soy bastante manquete otra vez A veces es como volver a empezar, a ver que me toca Pero bueno, lo que me parece más importante es de lo que os vengo a hablar Sí, de lo que os vengo a hablar, que es de la clase de asalto ¿Vale? Porque antes ya estaba bastante quemado con el tema, pero últimamente bastante más O sea, si sois la clase de médico Uy, que me voy a comer al tanque, uy, que me dejó pasar Si sois la clase de asalto, ¿vale? Vuestra misión principal, aparte evidentemente de ir a por los objetivos, evidentemente Es el de dar apoyo médico Hola, hola, ¿qué hice? Nada, estaba más pendiente de lo que estaba diciendo Es dar apoyo médico a vuestro equipo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que sois médicos y que vuestra misión principal es reanimar y curar ¿Vale? Lo digo porque Estoy cansado, cansado, cansado de que pasen médicos al lado mío Cuando estoy caído ¿Vale? Además en una situación en la que no es de riesgo Es decir, no hay un montón de enemigos apuntándote ¿Vale? Es que a lo mejor Un tío me mató a un francotirador, me acabó conmigo Pero O sea, hay posibilidad de reanimarme, ¿vale? Que no es que sea un suicidio el reanimarme y sea una acción absurda ¿Vale? No sé si me entendéis lo que os digo Y echar botiquines Curar, ¿vale? Ir detrás de un médico pidiéndole botiquines Pues no es muy sensato durante todo el mapa ¿Vale? No es lo que todo jugador de Battlefield querríamos O sea, es pedir un botiquín y que te lo den ¿Vale? No hay por qué estar persiguiendo Pero bueno, esto es extensible a la clase de De apoyo, ¿vale? De andar pidiendo munición todo el día y que no te la den No me parece, como digo, muy normal O sea, si alguien te pide munición o te pide Si alguien te pide munición Madre de Dios, ¿qué pasa, tío? Si alguien te pide munición O salud, o botiquín Le voy a decir salud, sí O botiquín, dárselo que no os cuesta nada, ¿vale? No hay un tío allí Cobrando los botiquines que dice Eh, tío, tú le has dado un botiquín Dame 100 pavos, ¿oíste? O te mando a mis hombres para que acaben contigo Vaya, cargar aquí en este momento Ahora forma la idea Me explico, o sea, ayudar a vuestro equipo Encima es que nos dan un mogollón de puntos Por reanimar solamente os dan 100 puntos Si es un jugador del equipo Y 110 si son de la patrulla ¿Vale? Y por dar botiquín O sea, por curar al equipo También os dan Eh... También os dan puntos Esas que son todo ventajas ¿Vale? Hay un montón de youtubers ya que hablan del tema Porque es que es verdad O sea, molesta bastante Este hombre de aquí Necesita un botiquín Pues vaya, joder Pero bueno, se lo tiráis Porque veis 30 puntos A uno de la misma patrulla O sea No cuesta nada ¿Vale? Además Sois los únicos que tenéis esa ventaja La de poder reanimar a amigos caídos O compañeros caídos ¿Vale? Pensar que cuantos más soldados seáis Ya sea atacando o defendiendo Es una ventaja respecto al enemigo ¿Vale? Cosas que pocos pueden hacer O sea, tenéis la ventaja de En caso de que seáis atacantes Como es este momento Si tenéis 75 tickets ¿Vale? Una configuración normal de partida Vaya, por aquí no es Una configuración normal de partida 75 tickets O sea, podéis hacer que esos 75 tickets No es que os quedéis siempre en 75 Porque es imposible que estéis curando a todo el equipo Pero sí tenéis la posibilidad de hacer que baje mucho más despacio ¿Me entiendes? Y darle a vuestro equipo La posibilidad de poder ganar Vamos a ver Que creo que eso Lo queremos hacer todos ¿No? O es que jugáis para perder Yo juego para pasármelo bien ¿No? Pero si gano Mejor que mejor ¿No os parece? Si ganamos es muchísimo mejor para todos Además de que pasamos un buen rato Y a ver Vais a lo que tenéis que hacer No os merece de nada ir a lo loco Aquí, gala, venga No, que estás caído Jódete y baila No, no No, vale Vuestra Tenéis la posibilidad de reanimar y de curar Coño, hacerlo Que no os cuesta absolutamente nada Como os digo Es que además son ventajas para vosotros Os dan mogollón de puntos Yo tengo de hacerme 700 puntos seguidos Solamente de reanimar Ah, pensé que estos se pueden Acuchillar o qué Ay, que me cogen Vaya, me quedé sin vales Bueno Lo que os digo Perdón, ¿eh? Sois los únicos que podéis reanimar al equipo Curarlo, mantenerlo en pie Mantenerlo vivo Y mantenerlo luchando O sea que Hacerlo Porque, como os digo No os cuesta absolutamente nada Vale, esto es en la clase de apoyo Lo digo porque, bueno Sí Me cabrea mogollón Mogollón, 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 mogollón Ir detrás de un compañero Pidiéndole munición No, pidiéndole Que me tire un botiquín Porque estoy escaso de vida Y que no me haga caso Probarlo De verdad Probarlo Coger a uno de estos Que nunca os tira un botiquín Así lo maten A ver Yo no te digo que en un momento dado No llevéis El lanzagranadas, ¿no? Que podemos sustituir por Vamos, lanzagranadas O el Sí Lanzagranadas que podéis llevar En el rail de la Del fusil No os digo que no lo llevéis Pero Si sois el único médico Del equipo Hombre, por Dios O de la patrulla Por lo menos de la patrulla Vale, en caso de que no hubiese otro médico En la patrulla Ya nos digo No te pongas el lanzagranadas O la escopeta Vale, pero Si sois el único médico De la patrulla No lo hagáis O sea, pensar que es posible Que ayudéis muchísimo más Llevando el botiquín en la mano Que ayudaréis Mucho más Llevando el botiquín Que llevando el lanzagranadas Aunque llevéis humo Para la cobertura No sé qué Además no sé si el humo Solamente lo puede lanzar El de apoyo Eso es una cosa Que desconozco por completo La clase de apoyo No la tengo muy jugada Y como veis Siempre llevo botiquín Nunca llevo lanzagranadas Ni escopeta Vale Pero vais a ayudar Muchísimo más al equipo Si reanimáis Y curáis Vale Sobre todo Como os digo Siendo atacantes Porque Aquí por ejemplo Si yo no reanimo Nos queda Me quedo yo solo Defendiendo una carga Vale Si yo muero ¿Qué? ¿Quién evita que la quiten? No lo evita absolutamente nadie ¿Vale? Esto es pensar Que es muy bueno Para el equipo Y mejor para vosotros ¿Vale? Por lo que os digo Os dan un mogollón de puntos Solamente por reanimar A vuestros compañeros O sea que por favor Hacerlo Otra cosa Que esto es extensible A todas las clases Es lo de Marcar los objetivos ¿Vale? Es otra cosa Que no os cuesta Absolutamente nada ¿Vale? Se marcan Para los que no lo sepan Porque hay gente Que no lo sepa Además yo me enteré Muy tarde Ay Bueno yo me enteré Muy tarde Vale Porque además yo venía De jugar a The Call of Duty Yo no había tocado Ningún otro Battlefield Más que este Perdonad ¿Eh? Para que no lo sepáis En Playstation Se marcan los objetivos Con el Select Y en Xbox Con el botón de Back ¿Vale? ¿Qué es marcar los objetivos? O los enemigos Pues es Cuando se les ponen Ese triangulito Naranja Ese triangulito Naranja Sobre ellos ¿Vale? Que os indican Donde están ¿Veis ahí? Que me lo como El tanque tenía Una marca naranja Encima Lo veis en el minimap Además Y el otro enemigo Bueno Vamos a ver Si conseguimos Defender esta carga Y el enemigo Tenía un triangulito Encima ¿Vale? Eso Es marcar un enemigo Lo que conseguís Con eso Es que el resto De compañeros Lo vean en el minimapa Y no solamente en el minimapa Sino en esta vista En la vista normal De soldado ¿Vale? Y Podéis Hacer que lo eliminen Si vosotros no alcanzáis Vamos He visto gente Yendo de ingeniero ¿Vale? El alcance De los subfusiles Es Hola Mira chaval Con el magnum El alcance De los Bueno De los Subfusiles Del Ingeniero Es bastante Más reducido Que Los fusiles De asalto De la clase De asalto Valga la redundancia Y evidentemente Mucho Más reducido Que el Que el alcance De un rifle De francotirador ¿Vale? Entonces Lo que no podéis hacer He visto a soldados De ingenieros ¿Vale? Disparar como a 600 metros A un tío Que en la vida Le van a matar Porque el tío Estaba corriendo Entonces lo que tenéis Que hacer es marcarlo Y dejar que otro jugador De vuestro equipo Acabe con él ¿Vale? Una pequeña recomendación Espero otro día Tener una partida más larga Porque bueno 11 minutos La verdad es que al final Se nos hizo corta Pero bueno Principalmente es eso El médico Lo más importante de todo Es aparte de ir a por los objetivos ¿Vale? Que curéis Que reaniméis Reanimar solamente En situaciones En las que No ponéis en peligro También vuestro Vuestro muñeco ¿Vale? Vuestro soldado Porque también le estaréis Regalando tickets al enemigo Bueno No me extraña 9.5 No me extraña Que hayamos quedado así Y entonces Pensarlo bien Antes de reanimar Pero sobre todo Curar y reanimar Es la misión más importante De una clase de asalto Y espotear a los enemigos ¿Vale? O sea Marcarlos por favor Que no os cuesta nada Select en Playstation 3 Y back en Xbox 360 Bueno chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo Like favorito si os ha gustado Suscribiros también Si os parece que merece la pena Y nos vemos en otro momento Hasta luego chicos Gracias por ver el vídeo